Música Hola, que tal? Antes que nada, feliz año, feliz año 2023 Vamos a comenzar el año y vamos a sacar adelante todos nuestros propósitos Les deseo de todo corazón que todo se les cumpla Y pues que mejor con mucha salud Y como ya es casi costumbre, que decimos, ya llego enero, ahora si en enero Voy a tomar mas agua, me voy a poner a hacer ejercicio, voy al gym, etc Pues vamos a ayudarle un poquito con la comida, ok? Vamos a hacer un snack, unas galletas de avena Que la base es plátano y avena Pero hay un producto que es básico, proteína La proteína que ustedes acostumbran a tomar Esa proteína, ahorita les voy a ir diciendo la dosificación de cada ingrediente Entonces están saludables, muy ricas y muy rápidas de hacer Así que los invito a que vean el video Y van a ver que les va a gustar Antes de comenzar Como ya se les había dicho en otro video Aquí lo esencial, la base es el plátano Entonces, si lo ven, están maduros prácticamente Pero yo lo quiero más maduro Entre más maduro, es más dulce ¿Qué vamos a hacer? Vamos a madurarlos unos 8 minutos en el horno El horno lo tengo prendido a 180 grados Los voy a ingresar Y van a saber, van a ver, perdón Como van a quedar de maduros Y muy bueno Como pudieron ver Ya metí los plátanos al horno Para que se maduren 8 minutos En esta ocasión Yo voy a usar esta proteína Esta es la que tenía La he estado tomando Está funcionando Es sabor vainilla Viene agregada con chía y con probióticos Está buena Entonces, ustedes usen la que tengan La que acostumbren La que les guste Puede ser sabor chocolate, vainilla La que ustedes quieran Traten de comprar la proteína Que es cero carbohidratos Vean los plátanos Como se maduraron en 8 minutos Bien, que les pareció los plátanos Vean, 8 minutos en el horno Y quedan hechos miel Por dentro La cascara está negra Pero por dentro Vean Es una cosa Si lo pueden ver Están hechos miel Muy, muy sabrosos Entonces, esto es lo que vamos a usar Como base Plátano La proteína Vamos a usar Ocuelas de almendra Chispas de chocolate Avena Pasas Polvo para hornear Y canela Ok Son los únicos ingredientes Que vamos a usar Vamos a mezclar todo en un bowl Y luego lo vamos a hornear Ok Muy bien Muy bien Con un tenedor Nos apoyamos Para En pocas palabras Machacar todo el plátano Ven que queda Muy aguadito Hecho miel El plátano Así Madurándolo rápido En el horno Ya que machacamos El plátano Vamos a agregarle ahora Las dos cucharadas Las dos porciones Que acostumbran a venir En cada proteína Vamos a agregar Dos porciones Si No importa Que vayan un poquito Copeteadas No pasa nada Lo que sigue Podemos Ir agregando Y Incorporando Todos los Ingredientes Con un tenedor O con la batidora Con lo que a ustedes Se les haga más fácil Con eso Lo pueden ir haciendo Puede ser así O puede ser Con la ayuda De la batidora No pasa nada Recuerden Tener una espátula Ahí a la mano Porque con la espátula Nos vamos ayudando A recoger Todo lo que nos queda En la pared Así no desperdiciamos Nada Ok Abajo Vean Hasta ahorita Plátano Y proteína Ya que tenemos Incorporado aquí La proteína Y el plátano Vamos a agregar Una taza de avena Yo lo tengo Nojuelas Y Eso es lo que vamos a incorporar De igual manera Con el tenedor O con la batidora Como ustedes quieren Bien Es momento de incorporar El resto de los ingredientes Vamos a incorporar Una cucharada Una cucharada de polvo Para hornear Agregamos En este punto Podemos agregar Es opcional Ojuelas de coco O hojuelas O hojuelas de almendras En esta ocasión Yo no tengo Las de coco Pero voy a usar Las de almendras Las vamos a agregar Ok Son tres cucharadas También tengo Tres cucharadas De chispas De chocolate Que también Se las vamos a agregar Y le vamos a agregar También Tres cucharadas De paz Una Dos Tres Esto es todo Los ingredientes Ven Que puede ser Con un tenedor O si lo desean Puede ser Con la misma Batidora Ya tenemos Nuestra mezcla Lista Esta es la Consistencia De la mezcla Ven que no Esta escurridiza Esta Prácticamente Semidura Huele muy rico La verdad Como vamos a hacer Nuestras galletas Yo me voy a ayudar Con esta Que es para la nieve La que normalmente uso Y vamos a agarrar Una cuchara Una cuchara De estas de nieve Y La voy a bajar A nuestro Molde Ok Pues así Y la bajamos Al molde Ya vieron Salen Catorce Galletas Con esta receta Así es como Las pusimos Es muy práctico Con Con la cuchara Esa para Servir nieve Hay una todavía Más práctica Que tiene El gatillo Para Hacer que Que te ayude A empujar Lo que estás Agarrando ¿Verdad? Bueno Ahora si Vamos a Llevarlas al horno El horno Está precalentado Recuerden que Los plátanos Los maderé Rápido ahí Vamos a llevar Estas galletas Al horno Aproximadamente Doce minutos Y listo Ok Pasaron los doce minutos Ya salieron nuestras galletas Me esperé que se enfriaran Y ahora si Tenemos unas galletas Muy ricas Les voy a hablar tantito De estas galletas Con esta receta Estas porciones Salen Catorce galletas Cada galleta Tiene 73 Calorías 11 carbohidratos Y 5 gramos De proteína Cada galleta Si Estas muy rica Si Tu estás empezando A hacer ejercicio Y te estás limitando De antojitos ¿Verdad? Que dices Bueno Haz esta receta Te comes una Ahí como snack Y es muy buena Hagan La receta De estas deliciosas galletas Vean Están deliciosas Y ahora si sé En bolita ¿Verdad? Ustedes las pueden aplastar Con la mano Para que queden Más Más flaquitas Más grandecitas Pero A mi me gustan De esta manera ¿Ok? La verdad Están deliciosas Y es que Háganlo ¿Ok? Antes de despedirme Les quiero dar las gracias Por haber visto El video Les invito Que vean Todos los videos Que hemos hecho Y Suscríbanse al canal Nada les cuesta Ahí Se los pido De favor Compartan Algún comentario Cualquier cosa Es bienvenida ¿Ok? Gracias Y buen inicio de año ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espérrense al canal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?